Ando tu regreso, atrapando juntos en tu sol Otra noche, otra linda sin tu vida Esta loca, nunca te olvidar Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Ay, que yo grasa me va a primar para la compañía Esperaré, bandido, tu bondad, todo en mi piel El mío tiene en algo, te encantan los dos Ella es mi coliseo Acuérdense que en 14, ella coge dinero que se lleva ahí, viene para atrás, a la bobería Se va allá Tú no sabes que la linda se enamora, te escapas de cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida Mi vida esta loca Vaya preparado, mundo ¿Cómo dice? Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón El mío tiene en algo, perdiendo en los dos Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Maldito te lo juro